miren como está lloviendo bastante bienvenidos al canal yo soy Lincey y el día de hoy estamos en el cerrito que es una zona colonial de Venezuela pero quería mostrársela más pero hay un palo de agua está lloviendo mucho más bien se ha calmado un poco la lluvia y ahorita se la vamos a estar mostrando porque esto no es normal en Chile por ejemplo pero acá en Venezuela sí o sea palos de agua parejo pues palos de agua es que llueve mucho y bueno miren como esta es la zona colonial miren cómo se ve por allá no puedo salir mucho que está lloviendo mucho y es normal por ejemplo donde la gente así los motorizados por ejemplo porque aquí hay muchas motos que ande así con plástico eso eso es muy normal porque aquí hay muchas motos como esta como otra porque aquí todo el mundo se maneja en moto por sabes por la recesión que ha habido de de la gasolina aunque aunque este ha habido más gasolina ahorita últimamente y también ha habido bueno ustedes vieron y todo dolarizado eso sí hoy estamos en una pizzería se llama el frontino aquí en sanare venezuela y miren esto y encontramos esto estos los billetes de antes y como no sirven para un coño pues la gente lo lo pone de retrato pues cuéntanos un poco sobre lo que es los billetes porque los colgaron ahí y los tipos de billetes que existen bueno se colocaron ahí por la cuestión de tantos billetes que han pasado en poco tiempo y más los que ya estaban ahí están desde el año mil novecientos y algo cuál sería como el de mil novecientos ese que dice un bolívar bueno este por acá dice que este mil octubre 5 de mil novecientos sesenta y nueve ya este que está aquí miren chicos los primeros bolívaras que existieron de este comienza y eso es su ¿cómo le diría eso pues? la dominación que había en venezuela y así sucesivamente hasta ahorita que son estos ¿cuáles son estos? estos son el millón y los cinco mil los 500 mil que tenemos ahorita pero este nos faltan algunos aquí porque la dominación de cinco mil y de diez mil esos son los que no hacen falta por el momento para completar la colección pues que existe actualmente ya mira y yo nos cuento que haces que haces acá por ejemplo bueno mira este acá mi trabajo es atender a la gente mi trabajo es explicarle a los clientes cuando llegan cómo van las comidas porque nosotros tampoco nos sacamos pizza también vendemos pepitos hamburguesas perros lo típico venezolano y bueno entre otros no no tanto en eso sino que también se sacan almuerzos se sacan almuerzos este pastichos milanesa la plancha la bróster ¿y desde cuándo están funcionando acá? ya llevamos dos años acá trabajando ¿y qué tal ha sido durante estos dos años por la pandemia y aparte por el gobierno? pues al principio todo era un poco costoso porque la gente llegaba y iban a comer tenían que salirse porque nadie podía comer acá sino que todo era para llevar y si ya eran las ocho de la noche ya nadie podía estar por las calles porque no podían estar en la calle porque decían que eran por la cuestión de la pandemia pues ya nadie podía estar en la calle ah por la pandemia y hace unos años atrás sería como unos tres años la delincuencia o algo así por el estilo acá no pues ya gracias a dios ya eso yo de mi parte yo no he escuchado más que se robaron nada o veces porque este acá hicieron como una brigada ajá entonces esa misma brigada se encargó de como que de de terminar eso todo eso ya y este terminar con todos esos delincuentes ah ok ya listo bueno ¿cómo es que es tu nombre? bueno mi nombre es Daniel Meléndez Daniel listo bueno Daniel muchas gracias por tu entrevista y bueno también contando las anécdotas de cómo pasó la pandemia aquí aparte de cómo sucedió todo pues sobre todo antes de antes de la pandemia porque cuando antes decían que Venezuela estaba súper súper mal por ejemplo si yo te pregunto ¿cómo hacías para los ingredientes? para hacer las pizzas ¿cómo hacías para conseguir eso? porque para mantener un negocio es difícil pues eso se teníamos que llamar a la o para la tienda y este ellos traían la la harina la harina y todo eso para acá ah porque como nadie podía salir y el que salía los multaban o se los llevaban ¿se los llevaban preso? se los llevaban sí en un tiempo de que nadie podía salir porque andaba un convoy desde la valla y los multaban ahí se los llevaban como si fuera esto que queda no lo sabíamos de eso nos estamos enterando ya bueno muchas gracias entonces por tu entrevista y bueno ahí estamos pendientes en el canal si quieres invitar a la gente para el canal también que es el INSI HIC bueno los invitamos a que sigan a INSI HIC INSI HIC y los esperamos por acá en Sanar Estado Lara bueno muchachos estamos en Sanar Estado Lara que es el jardín de Lara yo no sé qué se pasa entonces él explicaba ahorita el muchacho nos explicaba que este es un billete de un millón miren un billete de un millón esto es sorprendente de cinco mil y estos son los billetes antiguos estos antes valían mucha plata yo me acuerdo que cuando estaba chiquita con esos de cien yo me compraba muchas cosas muchas chucherías y tener quinientos o mil era casi uno se millonario para tener eso increíble miren miren y bueno nosotros aquí íbamos a comer pixitos que me dijeron que eran ricas por si llegan a venir a Sanare vengan a este lugar está ubicada en el cerrito está el muchacho que nos atiende miren está bien bonito bien colonial la zona el lugar y la verdad no nos quejamos de esta enorme pizza estaba súper rica y divina recomendada muchachos eso sí muy muy recomendada la pizza les cuento hay un palo de agua horrible aquí y estamos encerraditos estamos en el cerrito de Venezuela y bueno pero miren los árboles que hay por allá y escuchen la lluvia literalmente está lloviendo mucho mucho miren cómo se ve para allá qué bonito ¿no? qué bonito salnare fue fundada en el año 1620 por Francisco de la Joss Berrios y por mucho tiempo fue parte del distrito que hoy es llamado municipio Jiménez hasta el año 1981 que pasó a ser independiente en el tiempo de la colonia española estuvo ligada a la jurisdicción de El Tocuyo El Tocuyo fue la segunda y definitiva capital de la provincia de Venezuela entre los años 1545 y 1577 desde 1577 Caracas se convirtió en la tercera y definitiva capital de Venezuela hoy estamos nuevamente seguimos en sanar estado lara Venezuela vamos a ir a una zona que también es centro turístico de acá y donde también todos los 28 de diciembre se hacen actividades recreativas para los turistas antes mucho antes llegaban turistas de todo el mundo para celebrar el 28 de diciembre mejor llamado como la Zaragoza o el día de los inocentes también conocido por muchos vamos a seguir caminando por acá así se encuentra el pueblo en este momento si me preguntan a mí la verdad he visto el pueblo muy activado a como cuando yo me fui que todo estaba muy desolado no había nada los supermercados vacíos y ayer fui a un supermercado y había de todo literalmente no es la Venezuela que yo recuerdo y de verdad está muy 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 bien o sea ha progresado mucho sí amigos yo sí estaba súper sorprendida porque en esta parte del país al menos en mi pueblo yo veía realmente un cambio y no digo que Venezuela se arregló porque eso no ha pasado pero sí está cambiando poco a poco y además habían gasolineras que estaba dolarizadas y otras subsidiadas por el gobierno más adelante te estaré hablando sobre este detalle bueno amigos nos encontramos en la concha acústica acá donde se hacen muchas actividades culturales en el pueblo y ahorita estamos volando a Mirocu que tenemos nuevo dron porque ustedes saben que nos pasó un accidente cuando fuimos al sur de Chile y bueno hoy estamos en el centro occidente del país específicamente en Sanare estado Lara este pueblo lo voy a decir se llama Sanare porque había un mito de que la gente de la ciudad hace muchos años atrás se venía para acá porque esto es montañas donde empieza si lo vemos de aquí para allá como lo he dicho varias veces es donde empezaría la cordillera los Andes entonces la gente viene para acá venía para acá a Sanare entonces voy a Sanare porque allá Sanare entonces se quedó así llamando ahí tenemos a Deco de que lado y bueno así se quedó para siempre y se llama Sanare entonces bueno hoy estaba muy oscuro con ganas de llover ustedes vieron en los videos anteriores que estaba cayendo un palo de agua muy 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 fuerte ahorita voy a tratar de llevarlos a lo que es otra zona turística de este pueblo llamado el cerrito que es una zona colonial y que se mantiene tan cual claro han hecho algunas modificaciones para el mantenimiento de la zona pero también es una zona muy cultural donde como les decía hay restaurante hay lugares muy bonitos así que vamos a conocer un poco más de Sanare Estado Lara y después nos vamos a conocer a Barquisimeto la capital del Estado Lara nota importante también es que Sanare es conocido como también el Jardín de Lara sigamos Sanare Sanare es un pueblo de grandes tradiciones y aparte de eso representa un importante eje de la producción cafetalera de eso te lo vamos a estar hablando mucho más adelante en otros videos donde nos vamos a sumergir en la zona cafetalera de Venezuela también cuenta con un importante parque nacional llamado parque nacional de Acampú también conocido por sus pobladores como el Blanquito mucho más adelante en otros videos también te los vamos a estar mostrando así que no te pierdas este video te recuerdo que si te gusta dale me gusta y si eres nuevo bienvenido al canal y te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones luego de este espacio continuamos el día de hoy no está lloviendo gracias a Dios si está algo oscuro el clima creo que venimos en mala temporada el primer día que intentamos grabar acá pues estaba lloviendo mucho y no podemos grabar mucho en este momento nos encontramos en el cerrito es un centro cultural de Sanare de Estadolara muy turístico por cierto porque es bien bonito perteneciente a las casas coloniales de aquella época de los años donde se fundó Sanare de Estadolara actualmente estamos estamos en los juegos juegos de bolas criollas acá que se hace bueno es un deporte nacional o característico de acá de juego criollo miren esto como se ve tan bonito flores típicas acá para adornar y donde estamos acá estamos en una en una cafetería y también donde hacen muchas artesanías también así que cuando quieran venir pueden llegarse al cerrito no Gracias por ver el video Acá por ejemplo pueden sentarse afuera y tomarse un cafecito Miren como está decorado, esto es tan bello Muy lindo, muy lindo Y bueno, allá en mi fondo como pueden ser está una señora Pero también está lo que es el Zaragoza Y bueno, esto es una fiesta muy festiva acá Donde anteriormente era completamente internacional Porque venía gente de muchos lados del país Actualmente es más regional y nacional Donde vienen a disfrutar un poco de la cultura sanareña Donde las personas hacen también promesas Esto está muy ligado a la religión católica Y bueno, hacen una misa súper temprana Así como que al sonido del gallo Y las personas para pagar promesas se disfrazan y se llama la Zaragoza Y bueno, esto es todo el 28 de diciembre En los campos, en el Casario de la Cruz específicamente También se hace, pero se hace el 2 de febrero en honor hacia la Candelaria También en honor también a los indígenas de antes Donde celebraban también la fiesta del maíz Porque es una zona muy, muy, muy agrícola Ahora sí, vamos a seguir conociendo un poco más de Sanare Y si te está gustando este video, recuerda Manito arriba Y si eres nuevo, bienvenido Y suscríbete a mi canal por ahí con esa campanita ¡Sigamos! ¡Sigamos! Amigos, quiero decirte que también Sanare está ubicado A más de 1.300 metros sobre el nivel del mar Exactamente te voy a dejar la fecha acá De la altura de este pueblo Porque es la parte más alta del estado Lara Vamos a seguir recorriendo por acá Porque es el casco histórico De Sanare Esta es la chocolatería El Cerrito Acá tenemos café, chocolate, toddy, batido También vendemos churro, galletas, torta Torta casera muy buena Galletas Tenemos diversa variedad Tenemos de chocolate, naranja, canela Mantequilla Suspiro si prefieren Diversa variedad de chuchería Tenemos chocolate Chupeta Este... Gran variedad Oye, y el café Cuéntanos un poco Estoy viendo una broma de café Cuéntanos cómo es el proceso Y aparte si es café de acá Porque Sanare se caracteriza por ser café de acá Sí, bueno Sanare Esa es una de nuestras principales características De ser una zona de café El café que usamos acá es café tinco Café muy bueno Café puro Y local Que es lo más importante Este... Bueno, por acá tenemos el molino Lo molemos al instante Café fresco Y la máquina Cremamos la leche Y bueno Preparamos cualquier tipo de café Capuchino Mocachino Bombón Latte Tradicional Guayoyo Como lo prefieran Y estas son artesanías De acá La Divina Pastora Y eso, ¿cierto? Ajá Vale, chico aquí Bueno, aquí las personas son muy muy religiosas Entonces tienen también sus santos También nos explicaron que tenían su propio miel Miel pura, así Totalmente pura Sin ser procesada Y aquí, por ejemplo Esto es la réplica de la Iglesia de Santana Que ustedes la vieron hace poco Miren Qué bonito, ¿no? ¿Y qué le dirán las personas que ven? Que quieran venir a visitar a Sanare Bueno, este... Que tenemos gran variedad Mucha... O sea, un lugar muy turístico Tenemos el Blanquito Una gran historia Como lo es la Zaragoza Los 28 de diciembre El Caimán Un gran personaje histórico Y bueno La condición de Yay También Que es muy interesante Gran... Mucha diversidad en naturaleza Por decirlo así Que también nos caracteriza mucho Bueno, muchas gracias Entonces por tu entrevista Además tu nombre Mi nombre es Carlos Colmenares Desde Sanare Estado Lara Estado Lara Bueno, vamos a seguir recorriendo acá El cerrito Si no me escuchan bien Es porque estoy un poquito ronca Pero el cambio de temperatura Que es muy brusco Porque aquí sube y baja Aquí estamos también Bueno, Sanare es parte O si lo vemos de aquí para allá Es parte de la cordillera Los Andes Si lo vemos de acá Hasta Chile Y si lo vemos de Chile Hasta acá Sería donde finalizaría Acá vamos a ver Un monumento A un personaje muy famoso Que también Que se llama O se llamaba Porque murió hace poco El Caimán de Sanare Él es un cuentacuentos Y siempre salía Con la Universidad de la Ucla Y lo llevaban A todos los campos Que existen acá Que eran A las siguientes parroquias Como el Yacambú Pío Tamayo Que estamos actualmente En Pío Tamayo Parroquia Porque aquí están por parroquias Y no por comunas Y quebrada onda de Huach Donde la Universidad de la Ucla Conjunto con sus pasantes Cuando hacían Como la presentación De proyectos El famoso Caimán Estaba ahí Él se llama Bueno Ahí está su nombre Se llama José Alberto Castillo Oficial Por la Posada El Encanto Bueno Esto lo hizo la Posada El Encanto Que está Vía Sabana Grande Manuel Elías Los autores Bueno José Gregorio Lucena Y Grace Lee Lucena Sebas ¿Qué te parece a ti El Caimán? ¿Qué te han contado a ti Sobre el Caimán? Cuéntanos Me dijeron Que era muy famoso Porque Porque le contaba cuentos De la universidad Muchas cosas Hacían con el Caimán Ah Muy bien Y ¿Qué más decía? O sea ¿Contaba cuentecitos O qué? O contaban mentiras Contaba cuentos No contaba mentiras Ajá Porque un cuento Y una mentira Son cosas distintas ¿Cierto? Ajá Ajá Bueno muchachos Ya saben Son dos cosas distintas Vamos a seguir por acá Recorriendo lo que Lo que es El Cerrito Este sector También vamos a ir A lo que es Wow Casi vemos un choque Vamos a ir Hacia lo que es La Laguna de los Patos Que también está muy cerca De acá Que es muy reconocida Acá en Sanare Cada turista que viene acá Lo ve hacia lo lejos Es algo privado En realidad Pero se ve hacia los lejitos Así que vamos a aprovechar A llegar Y aquí yo me despido De mi amigo Caima Y vamos a seguir conociendo Un poco más De este pueblo tan bonito Llamado Sanare Ubicado En La Dolara Pues aquí es la paca Esto aquí Era como La asociación De todos los agricultores Donde vendían su café Hacían como Que el convenio Y les daba En aquel entonces Pues ahorita Ya no está funcionando De esa manera También Bueno Estaba funcionando De comer mix Porque también hay Odontología Una oficina Bueno Medicina en general Y eso Por allá Y por allá Estamos Viendo lo que es La laguna De los patos Bien bonito Bueno Amigos Espero que le haya gustado Este video Me despido Con estas imágenes Gracias por verlo Nos vemos En la próxima Y recuerda Dejarnos Un comentario Acá abajo ¿Qué te pareció Mi pueblo? Gracias por el apoyo Chao Chao ¡Gracias!